Esto es Anime Post Car Review, donde les voy a traer la reseña de Febiter 429 y 430. En estos shots te podemos ver que al principio vemos que Napsu, Lucy y Happy están en una prisión donde viene un tipo que es el Eyebrow, que tiene las cejas bien grandes y empieza a hablar de la tortura, porque la purificación va a empezar ya mismo. Entonces, él empezó a torturar a Lucy, cuando la iba hasta liquidar, vino Grey. Lo que pasa es que Grey tenía una operación secreta con Ersa. Entonces él habla por teléfono y se lo da a Napsu para que confíe en él y vemos que Napsu se confunde y entiende a la misma vez. Entonces ahí ellos salen corriendo para donde está la purificación, para tratar de detenerlos a ellos. Entonces Grey le explica a Napsu sobre por qué no se lo dijo a Lluvia. Era para protegerla, para que no supiera nada y nadie tuviera que hacerle daño. Y entonces vamos a donde están los que están purificando. Ellos están planeando para destruir la ciudad completa, donde hay cien mil y pico de personas para que Surf llegue. Lo que no saben es que nunca va a llegar, porque Surf es un tipo que no se puede confiar. Entonces Napsu, Grey y Lucy van hacia la batalla. Ellos se quedan todos sorprendidos. Se quedan sorprendidos porque creían que Grey era uno de ellos. Entonces empieza el ataque y Ersa viene con un caballo encima de un caballo para tratar de ayudar a Lucy, Napsu y Grey para que la batalla termine lo más rápido posible. Lo vemos que ya el ejército está siendo destruido. Los avatars no se han movido porque ellos tienen un plan para derrotar al grupo de Napsu. Lo que significa que la batalla aún no se ha terminado. Está comenzando. Pues, ¿qué ustedes creen de este chapter? Yo le doy al primero 10 de 10 porque fue de revelación. Supimos que Grey nunca traicionó a Napsu. Que Grey lo hizo por una oportunidad para tener el libro y destruirlo. Ersa saliendo y viéndola después de estar aquí también fue muy bueno porque no sabíamos qué había pasado con ella pero estaba con Grey planificando destruir a los avatars. También eso fue todo. Pues, ¿qué ustedes creen? Esto son dos chapters. Esto es Anime Postcard Review. Hasta la próxima.